Gracias, Lagi. Y bueno, la familia Oviedo es largamente conocida por la lucha de sus hijos, de sus hijas, las Melizas Oviedo, aquí en Córdoba. Pero en este caso también por la solidaridad que tienen con otras familias que la están pasando mal por alguna cuestión de enfermedad. Y mañana se va a realizar un partido de fútbol solidario para ayudar casualmente a una nena que necesita una silla de ruedas especial y una familia que necesita mucho el apoyo de todos. Estamos con Ernesto Oviedo, el papá de la familia. Ernesto, ¿de qué se trata este partido solidario? Bueno, buen día. Es un partido solidario que hacemos porque esta familia, desgraciadamente la mamá hace 7 años que está esperando un trasplante de riñón. Ya se puso trasplantada a los rechazos y ahí nació esta criaturita Valentina de Río con una enfermedad cuadripléjica, o sea, de por vida. Necesita una silla de ruedas especial y bueno, nosotros cuando nos pusieron en contacto dijimos, bueno, siempre para adelante y queremos ayudarlo hasta que pueda solucionar y tener su silla de ruedas Valentina. Y la mamá también estamos gestionando para que pueda, por intermedio del ECODAI y NICUCAY, que sí la pueden poner en emergencia nacional para que pueda ser trasplantada de riñón la mamá lo más pronto posible y pueda cuidarse su hija. Bueno, y siempre ante una pálida, algo con alegría, ¿no? Un partido de fútbol solidario con figuras del fútbol. Sí, sí, la verdad que nos sentimos orgullosos porque la gente que siempre ha estado con nosotros pensamos que, como el Cholo Guinazo, haber dejado la actividad de fútbol y estar en contacto con nosotros y prenderse para estas cosas, la verdad que son, va a ir el Cholo Guinazo, te ha invitado Gandolfi, te han invitado varios jugadores de talleres, Juan Colave, de Belgrano, Tomaguirada, Dátola. Hay muchos jugadores que se están sumando, tanto como Instituto Resónico, de Jassin, de Cali Jolique. O sea, que son los cuadros de Córdoba, están invitados, están invitados también jugadores, jugadores, humoristas, por eso quiero invitar a los lagartos, que es mi vecino, que si se puede llegar un minuto, va a ser un orgullo para nosotros, porque siempre, de un principio, nuestra lucha, él tuvo con nosotros y queremos homenajearlo, por lo menos mi familia, para que él esté con nosotros mañana en ese evento que va a ser. Y va a ser de pedir el Cholo con la gente también. Con la gente, bueno, y un bono solidario de 30 pesos para recaudar los fondos para esta silla. Sí, 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 un bono solidario, también va a haber una cajita, porque habrá gente que escapa, como muchas veces ha pasado, no quiere quizá un bono, que ya colabora, y bueno, vamos a tener la oportunidad de todo eso, para que ellos puedan solucionar su problema, y también tener la necesidad de muchas cosas. Le comentamos a la gente que nos ve, ¿a dónde es la cita? Bueno, mañana a las 18 horas, en la plaza de la Intendencia, y bueno, nosotros vamos a estar antes, así que la gente que no pueda estar en ese momento y quiera llegarse, nosotros vamos a estar con el bono solidario, vamos a estar ahí, que quiera colaborar. Bueno, y el que se quiera sumar, lo esperamos, jugarán un minuto o dos, va a ser un orgullo para mí, para muchos, poder estar con la despedida del Cholo, tanto de taller y todo, va a estar Juan Colave, que siempre ha estado con nosotros en esta lucha. Y agradecerle a toda esa gente, como el Tano Spalina, el Rezónico, el Cali Rodríguez, muchachos humildes, que dejan a veces su actividad, o de ahí, antes de hacer otras cosas, están con nosotros, y bueno, y agradecerle, y esperarlo, mañana a la gente que ayude a esta familia, bueno, y otra cosita más, como ustedes. No hay día feriado, nosotros tampoco tenemos día feriado, y esto no tiene feriado, estos son día a día, y bueno, y hay que ayudar, mientras podamos, Dios quiere y la Virgen salga todo bien, y podamos ayudar a Valentina. El agradecimiento a la familia Oviedo, entonces, por haberse sacado hasta el móvil, y la invitación, mañana a las 18, Plaza de la Intendencia, entonces, este fútbol solidario.